Si eres amante de la temporada Día de Muertos y Halloween, el día de hoy conoceremos un lugar donde podrás tomarte una taza de magia con un poco de café. Conozcamos Salem Witch Coffee. ¿Cómo nace esta cafetería? Ok, bueno, pues nosotros abrimos hace 12 años, justamente, un 11 de septiembre, fue nuestra primera sucursal, porque hoy en día tenemos tres sucursales en Ciudad de México y pues nace justamente con la necesidad de tener un espacio donde personas mágicas justo puedan compartir, ¿no? Diferentes cosas como runas, tarot, charlas, a veces que no se pueden como nombrar en otros espacios, entonces dijimos, hay que hacer un espacio con estas características. Justo, entonces, ¿no se trata solo de un concepto, sino más bien está inspirado en magia real? Claro, es más bien una práctica, es una práctica cotidiana del día a día, la verdad, desde que nos despertamos, desde que abrimos la cortina y encendemos la cafetera, todo tiene una intención y tiene una razón de ser y justamente es lo que queremos compartir con ustedes, que realmente sientan que es su espacio mágico, que tiene todo sentido, que cada rinconcito que van a ver, pues tiene una historia y eso es padrísimo poderlo compartir. ¿Y el concepto qué te parece, pues, así de magia? Me encanta, es por eso que vengo aquí. Creo que es un lugar que sale fuera de lo común y es una experiencia muy agradable. Les platicamos un poquito cómo se compone Salem Witch Store & Coffee. La primera parte podrán encontrar en nuestra sucursal 1, la Witch Store, que es un espacio padrísimo porque van a encontrar todas las herramientas para su quehacer mágico, desde tarot, bolas de cristal, joyería mágica y lo más padre es que está hecho por artesanos mexicanos. En la sucursal 2 lo que van a poder encontrar son todos los talleres que tenemos justamente para que ustedes también puedan tener como todo este conocimiento mágico impartidos por todos los instructores de casa que tenemos diferentes especialistas en cada uno de los ramos. Tenemos runas, tenemos tarot, tenemos judo magic, tenemos muchísimas ramas de la magia para que ustedes puedan practicar. En esta temporada de Día de Muertos, que supongo también es especial para ustedes, ¿qué es lo que la gente podría encontrar aquí? Pues es la más especial de todo el año, nos encanta octubre, nos encanta noviembre, son nuestros meses más importantes por acá. ¿Qué te ha parecido el lugar cuando llegaste? ¿Qué te pareció? Ay, me encanta porque yo también sé como muy brújil. Sí. ¿Y qué es lo que más te ha gustado? Supongo que ya le diste un recorrido, viste lo que hay allá arriba, la decoración de aquí. Ay, no, no he subido, apenas llegué, pero o sea, me encanta, o sea, me encanta como que toda esta onda que de las brujas, las escobas, las sillas, de hecho están como muy, o sea, como muy icónico todo. Está muy padre. Estamos en Diagonal San Antonio, 1737 y 1747 Narvarte, tercera sucursal Romero de Terreros, Colonia del Valle y 520, se me olvidaba el número, y también nos pueden encontrar en arroba Salem Witch Coffee oficial, en Instagram, también en TikTok, en todas las plataformas. Pues ahí está, ya lo saben, si quieren un poco de magia en su vida, no olviden visitar Salem Coffee. ¡Gracias!